Si quieres disfrutar de las mejores partidas en tu PC con tu mando de Playstation 4 no te pierdas lo que te voy a contar a continuación porque esto te interesa, lo vas a poder conectar en cuestión de 5 minutos de forma fácil y sencilla así que disfruta de tus mejores juegos de emuladores, nativos de PC, lo que tú quieras con tu mando de Playstation 4 y un programita gratuito que se llama DS4Windows acompáñame y no te pierdas ningún detalle Bueno pues ya sabéis que tenemos dos formas de conectar nuestro mando de PS4 al PC y son por Bluetooth y por cable, os voy a enseñar la forma de Bluetooth que es un poquito más compleja pero aún así es bastante sencilla y luego por cable pues os voy a decir lo que tenéis que hacer porque realmente es pim pam y ya está Vale, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra apartada de Bluetooth en Windows le daríamos aquí a buscar Bluetooth y le daríamos a configuración de Bluetooth y otros dispositivos Ahora bien, en el mando pulsaríamos el botón ser, el botón este de aquí, este que estoy tapando con el dedo más el botón PS, este de aquí, del centro los presionamos hasta que parpadee nuestra luz del mando como veis ya está parpadeando y ahora le daríamos a agregar Bluetooth u otro dispositivo le daríamos a Bluetooth y aquí nos aparecerá una entrada que se llama Wires Controller pulsamos sobre Wires Controller esperamos a que termine de emparejar el dispositivo Ok, el dispositivo ya estaría listo y la luz se quedaría fija no sé si se puede apreciar porque con las luces que tengo aquí es un poquito complicado pero bueno, os lo tenéis que creer Vale, ahora el siguiente paso, ¿cuál va a ser? pues necesitamos un programita que nos ayude a manejar este mando en nuestro PC que es gratuito y se llama DS for Windows también tenéis otra opción de pago que se llama DSX o DualSense X de la que os hablaré en otro vídeo que es un software que está muy muy bien pero bueno, en este vídeo vamos a hacerlo todo gratis, free, ¿vale? así que vamos a hacer la descarga y configuración de DS for Windows para ello nos vamos a la página web de DS for Windows que es esta de aquí, os la voy a dejar en la descripción del vídeo así que no os preocupéis le pulsamos al botón Download y aquí en Download le volvemos a dar ahora nos aparecerá la ventana emergente de descarga le daríamos a guardar y esperaríamos a que termine de descargarse una vez descargados nos vamos a nuestra carpeta y le damos botón derecho, extraer en DS for Windows con la herramienta WinRAR lo descomprimimos abrimos la carpeta y ya estarían aquí todos nuestros archivos del programa DS for Windows ¿qué haríamos? iniciar DS for Windows.exe con el botón derecho ejecutar como administrador, ¿vale? esto es importante ya que podemos de esta forma programarlo como tarea y que se arranque cuando iniciamos Windows le diríamos que sí al aviso de alerta de Windows antes de nada aparecerán los requisitos de instalación puede que os salga algún aviso de .NET o algo así pues tenéis que instalar esa librería de .NET que es siguiente, siguiente, siguiente ¿vale? eso no pasa nada, no es ningún virus es todo, ¿ok? es software de Microsoft además es confiable y luego vamos a instalar el Big & Boost Driver como nos indica el paso 1 le daríamos a install, se descargaría nos aparecería ventana si le vamos dando siguiente, siguiente y siguiente no hay que hacer nada más que avanzar en los procesos de instalación luego instalaríamos el Heat Hide Driver este de aquí de la misma forma que os he enseñado en Big & Boost siguiente, instalar y terminar nos dice de reiniciar podemos reiniciarlo si queréis cuando terminemos de instalar todos nuestros complementos y le instalaríamos el Faker Input Driver también aceptaríamos instalar y le daríamos a finalizar ok, ya tendríamos todos nuestros complementos necesarios para que nuestro mando funcione perfectamente ahora bien, aquí en controladores debería aparecer nuestro mandito porque ya está emparejado a Windows como veis aquí hay un botón que pone Start eso es que el DS for Windows no está arrancado le vamos a pulsar a Start y ahora deberá aparecer nuestro mando bueno, pues lo que os decía el mando ya tiene la luz de color rojo no sé si se aprecia por las luces del este ahora que hago un poquito de sombra yo creo que si se aprecia el color anaranjado rojo para comprobar que nuestro mando ha sido detectado en DS for Windows podemos darle aquí a click izquierdo use custom color y cambiarlo por el color que más nos guste y si vemos que cambia por ese color pues es que ya estaría todo correcto le he cambiado aquí a un fucsia que más o menos yo creo que ahí se ve perdonad, pero es que las luces hacen que los colores no se vean muy bien vale, ahora bien, como configuraríamos nuestros ajustes de DS for Windows pues tendríamos que marcar estas casillas que tenéis aquí luego en el run as lo dejaríamos como tarea es decir, que se iniciaría cuando se inicia Windows que eso está muy bien y estas dos opciones las dejaríamos marcadas también las de actualizarse automáticamente al inicio y si queréis cambiarle el idioma a español pues bueno, también lo podéis hacer aparte de eso, ¿qué tenemos? pues tenemos el profile que es el default que lo tienes aquí asociado al mando puedes crear diferentes perfiles si quieres pero nosotros vamos a tener el default le daríamos a Edit aquí en la primera pestaña no tocaríamos nada porque son ajustes avanzados de los parámetros del mando el Lightbar lo dejaríamos por defecto el Touchpad lo dejaríamos en Pass Through para que esta parte negra lo que es el táctil del mando pues actúe como si fuera nativamente del mando porque si no el PC lo reconocería como el ratón y no cumpliría con su función y te dejaría de funcionar en algunos juegos importante también en giro el giróscopo del mando dejarlo en Pass Through es decir, que vaya todo por defecto y en la pestaña Other pondríamos la opción Emulated Controller en Xbox 360 también lo podéis poner en DualShock 4 va a funcionar en la gran mayoría de juegos pero en algunos os puede dar problemas por lo tanto siempre recomiendo usar Xbox 360 es cierto que en algunos juegos te va a mapear los controles de Xbox pero en otros aunque le pongas DualShock también te va a mapear controles de Xbox así que bueno al final te acabas acostumbrando al final los controles pues bueno son más o menos universales pero bueno en definitiva hacedme caso a este consejo usadlo como Xbox 360 y ponerle el Poll Rate a un milisegundo le daríamos a guardar y ya tendríamos nuestros ajustes del mando perfectos bueno para conectarlo por cable posiblemente necesitamos un USB de tipo micro USB lo meteríamos por aquí y ya estaría conectado y luego el otro extremo que es USB A normal y corriente lo conectaríamos a nuestro PC eso sí el cable tiene que ser de calidad tiene que ser de carga y datos no vale cualquier cable y los USBs que tenéis que usar que sean 2.0 los 3.0 suelen dar bastantes problemas simplemente haciendo este gesto ya se conectaría el mando y os aparecería en DS4Windows a la primera bueno pues ya estaría el tutorial de cómo conectar vuestro mando de PS4 a Windows si tenéis alguna duda o comentario me lo podéis dejar ahí abajo en la caja de comentarios si os ha gustado dejaros un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ooooh ooooh ¡Gracias!